Innovación, datos, prosumidad, poesía, actitud, nutrición, comunicación, reglas, temas, aprendizaje, todo esto y mucho más en Radiolab. Buenos días o buenas tardes, que son ya las 12 del mediodía. ¿Qué tal? Bienvenidos a estos encuentros UGR en casa, aquí en Radiolab UGR. Estos encuentros que, como sabéis, hacemos desde casa, para toda la universidad, para toda la ciudad, para cualquiera que nos quiera escuchar, y en el que hablamos con diferentes miembros, con diferentes personas de la comunidad universitaria granadina. Esta crisis imprevista nos va a afectar a todos, ya nos está afectando a todos, aunque bien es cierto que a algunos más que a otros. Los datos, ese oro del siglo XXI, y que nos sirven para medir la realidad, conocer qué está pasando, son terribles, la verdad. El FMI prevé que la economía se desplome un 8% este año, que el paro se dispare hasta más del 20% y el empleo poco a poco se destruye a paso agigantado, especialmente en aquellas zonas que dependen de temas estacionales como el turismo. Si, desde luego, esto no es una guerra, los efectos de esta crisis se le van a parecer mucho. Ya que se habla tanto de que luego tendremos una economía de posguerra, algunas cosas van a cambiar, pero otras quizás no tanto. Por ejemplo, podríamos vaticinar que los efectos económicos van a afectar mucho más a unas clases sociales que a otras, que la desigualdad va a seguir siendo un factor relevante e incluso determinante, o que la política probablemente vaya a seguir enredada en esos discursos polarizantes, superficiales, muchas veces, y cortoplacistas. Aunque sí hay algo de lo que podemos estar seguros, y es que necesitamos cuidarnos, en cuerpo y mente, y tanto de manera individual como sociedad. Para hablar de estos efectos, de estas consecuencias, de esto y de otros temas, tenemos hoy invitadas, invitados de lujo, hoy tenemos con nosotros aquí en Radiolab, en estos encuentros UGR en casa, desde sus respectivas casas, por un lado a Giselle García Ípola, muy buena Giselle. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, encantada de veros. Muy bien, encantado también de tenerte por aquí. Giselle es profesora en ciencias políticas y experta en comunicación política, en campañas electorales y comportamiento político y electoral. Además, es directora de la Casa del Estudiante, en el Vicerrectorado de Estudiante y Empleabilidad, y una apasionada de la comunicación y firme creyente, como reza, no sé si es en tu Twitter, de que la única solución fue, es y será la educación, y a ser posible pública y de calidad. ¿Qué tal, Giselle? ¿Cómo estás? Pues estupenda. Confinada, como todo, en casa, y bueno, llevando la situación de la mejor manera posible. Ahora hablamos. Tenemos también con nosotros a Salvador del Barrio García, que es profesor de Marketing en el Departamento de Comercialización e Investigación de Mercados. ¿Qué tal, Salva? Bienvenido tú también. Hola, buenos días, buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos. A vosotros por responder, Salva. Es también un buen amigo de Media Lab, un buen conocido de todos los que forman parte de esta comunidad, que es Media Lab UGR y Radio Lab UGR. Y él, bueno, ha sido varios años coordinador del Máster Interuniversitario en Marketing y Comportamiento del Consumidor, y actualmente eres director de Planificación Estratégica de nuestra Universidad de Granada, en ese vicerrestaurado en el que nosotros también estamos, que es Política Institucional y Planificación. Salva, además, investiga sobre el tema de gestión de la comunicación integrada de marketing en las organizaciones, marketing digital y el estudio de la formación de capital de marca en organizaciones y destinos turísticos. ¿Qué tal, Salva? ¿Cómo estás por ahí? Hola, pues, bueno, bien. Andamos por acá, como decía Gisela antes, confinados o, como hablábamos también antes de entrar en antena, confitados, ¿no? Sí. Y bueno, tratando de que esto pase lo mejor posible y esperando a que nos abran las puertas para salir de nuevo a hacer la vida normal que teníamos, ¿no? Aunque no sepamos si eso que era normal antes va a volver a serlo en algún momento. Sí. Pero bueno, hablaremos ahora de qué es la normalidad también. Y por último tenemos también con nosotros a Cristina Sánchez González, que es profesora de fisiología en las facultades de farmacia y de ciencia. Hola, Cristina. ¿Nos escuchas por ahí? Sí, hola. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me alegro que me hubiera. Igualmente, Cristina. Ella también es miembro del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos, en el Centro de Investigación Biomédica y del Instituto Mixto Universitario de Deportes y Salud y ha dedicado la mayor parte de su actividad investigadora a la nutrición y a la metalómica. Ahora me explicarás qué es eso de la metalómica. Además, es directora de Secretariado de Contratación en el Vicerrectorado de Personal Docente Investigador y además recién llegada a Twitter, que entre todos hemos dicho, Cristina, hazte un Twitter, que te necesitamos también por ahí. Ah, ya voy. Bienvenida, Cristina. La comunidad Twitter. Ah, ya. Muchas gracias. Bienvenida al ecosistema tuitero. Gracias por participar también, Cristina, por estar aquí. ¿Qué tal? ¿Tú cómo lo llevas? Ajetreada ahí, ¿no? Como hemos escuchado antes con la family. Sí, sí, sí. Bueno, frenético, pero bueno, yo estoy acostumbrada a que mi vida es frenética, ahora sigue siendo frenética de otra forma, por lo tanto, en mi estatus natural, así que muy bien. Muy bien. Yo lo llevo bien, yo estoy contenta y no me parece que esto sea una forma de vida inviable y dramática. Me imagino que a medida que se vaya aflojando un poco esto, a medida seguir haciendo más llevadero y ahora hablamos de todo esto. Bien, bueno, yo lo vivo con una buena actitud. Muy bien. Bueno, ya he preguntado cómo lo estáis viviendo cada uno en vuestras casas, pero claro, la primera pregunta, la que normalmente lanzamos en este tipo de programa, es ¿qué opináis de lo que está pasando? Ya llevamos una semanita, ya llevamos un mes, prácticamente más de un mes, confitados en casa, así que, bueno, ¿cómo veis la situación? ¿Ha cambiado mucho vuestra perspectiva desde que empezó todo esto a ahora, que ya lo hemos visto, lo estamos viendo con un poco más de perspectiva? ¿Quién rompe el hielo? Venga, ¿quién rompe el confite? Venga, Giselle, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Me ha tocado a mí? Pues, a ver, lo comentábamos antes, ¿no? Cuando hablábamos del confitamiento antes, un poco antes de entrar. Yo creo que hemos pasado todos por varias etapas con respecto a esta situación, ¿no? Al principio un poco de perpelejidad, ¿no? Es decir, todos pensábamos cuando veíamos las imágenes de China, ¿no? O de Italia. A todos nos llegó por WhatsApp ese vídeo de la policía pasando por una calle en Italia diciendo que no se podía salir. Y todos nos escandalizamos diciendo, bueno, madre mía, eso no podría pasar aquí. Bueno, pues dos semanas más tarde esto pasó aquí y está pasando, ¿no? Por lo tanto, al principio una situación como de alerta, de perplejidad, muchas muertes, colapso en hospitales, el sensacionalismo, los medios de comunicación haciendo otro juego, ¿no? Por lo tanto, ha sido ese, ¿no? Luego quizá pues un poco de rebeldía de por qué tenemos que estar así y ya yo creo que estamos un poco en una fase de adaptarnos a lo que nos toca. ¿Quién lo lleva mejor o quién lo lleva peor? Pues quienes hacían una vida más en la calle, ¿no? Pues aquellas personas, por ejemplo, que salíamos mucho, que íbamos al gimnasio, trabajábamos, tal y que cual, pues quizá lo llevamos un poco peor, ¿no? Otras personas, otros compis, pues que a lo mejor, como decía Cris, ¿no? Tenemos una vida frenética, seguimos teniendo una vida frenética, pero en el mundo online, ¿no? Pero gente que tenía niños estaba más acostumbrada quizá a estar en casa, pues está de menos el salir al parque o a otro tipo de ocio, pero quizá la vida a los fines de semana era un poco más casera, no era salir a tomarte una caña, entrar, ahora vas a esto, ahora vas a lo otro, ¿no? Creo que nos estamos adaptando y creo que nos falta una fase por pasar que es la del estar derrotado, el no poder más y el querer acabar con esta situación. Creo que esa es la que tenemos incluso que retrasar nosotros, aunque sea controlándonos a nosotros mismos, porque esa fase llegará, es normal que llegue, pero es necesaria que la controlemos porque es necesario que estemos en nuestras casas. Sí, yo coincido en que es un proceso que tiene varias fases, ¿no? La primera casi nos la tomamos casi como un parar máquinas, ¿no? Que a veces también incluso viene bien dentro del ajetreo diario que tenemos. Bueno, lo veíamos casi como una posibilidad de, bueno, avanzar en nuestro trabajo, dedicar más tiempo a la familia. Claro, lo encontramos en una segunda fase en la que yo creo que ya estamos en la que empieza un poco también incertidumbre sobre lo que pasará, de desánimo, ¿no? Y esto cuándo terminará, que también afecta al estado de ánimo, ¿no? Y lo estamos empezando a ver también en la prensa con noticias de que la gente empieza ya a estar desesperada, ¿no? Y luego nos queda una tercera fase que nadie queremos que venga, pero que, bueno, ya nos han adelantado los políticos, en concreto el presidente del gobierno el otro día adelantó de que vamos a una tercera fase quizá un poco diferente, pero que, bien, esperemos que empiece a abrirse un poco la situación y al menos para que la mente también descanse de la situación actual, ¿no? De cualquier forma también depende mucho de donde uno viva y donde uno esté, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo la suerte de vivir afuera de Granada, en el área metropolitana, una casa independiente que tiene un poquito de terreno y la verdad es que se hace mucho más llevable, me imagino, que estar en Granada en un piso es mucho más complicado, ¿no? Así que, bueno, cada uno yo creo que lo está viviendo de una manera bien diferente, ¿no? Absolutamente. Bueno, yo, no sé, yo quizás soy, veo las cosas con, no sé, con mucha positividad. Yo creo, a ver, yo creo que aquí todo radica en el autocontrol emocional. Yo pienso, estoy convencida de que la víscera más potente que tenemos es el encéfalo y nosotros desde el cerebro controlamos nuestra emoción, la parte, controlamos todo nuestro, llegamos incluso a convertir el entorno. Entonces, todo el esfuerzo tenemos que focalizarlo en concentrarnos, en encontrar el lado positivo de toda esta situación, recurrir a nuestra capacidad de adaptación, que es grande, y reenfocarnos, pues reenfocar nuestra rutina, reenfocar nuestros procedimientos. Y yo creo que es viable, yo creo que esta situación, hombre, no es la deseable, pero es viable. Yo creo que la podemos mantener a cierto tiempo y tiene muchas ventajas. Yo le he ido sacando mucha punta a estas semanas que han pasado y lo veo como, no sé, es algo que no me gustaría que se perpetuara, por supuesto, pero que le estoy sacando muchas ventajas a esta situación. No lo sé, y todo está en la cabeza, todo está en la cabeza. Claro, también nosotros estamos desde una perspectiva un poco privilegiada, porque nosotros, bueno, pues somos funcionarios, eso desde el plano laboral facilita mucho. Bueno, bueno, pero nuestra situación profesional, la Universidad de Granada es una institución muy robusta, nuestros puestos de trabajo creo que no corren peligro los de ninguno de nosotros, y eso nos da una calma, una paz interior para afrontar esta situación, que entiendo que es radicalmente diferente a aquellos trabajadores que ahora mismo están sin poder llevar a cabo su actividad y no es por lucrarse, es porque tiene una familia que mantiene, y eso cambia radicalmente la perspectiva. Actualmente de acuerdo, sí. Claro, es que yo creo que aquí la diferencia es un poco, y yo sí quería hablar y reflexionar con vosotros, que sois dos magníficos profesionales, pero sois también, bueno, tres magníficos profesionales, pero sois también tres magníficas personas, ¿no? Yo creo que de esto si nos tendría que enseñar, y Cristina se nota que tú eres una científica de verdad, cuando nos hablas de todas esas cosas, y le pones un poco de ciencia a esto, ¿no? Nosotros más desde las ciencias sociales, claro, la estructura social, es que ahora estamos viendo cómo esa estructura social, cómo las clases sociales que nos habían contado que estaban muy desdibujadas, no están tan desdibujadas, es estructura social pura y dura. Estamos viendo cómo la brecha digital y cómo las desigualdades económicas hacen que niños y niñas puedan seguir asistiendo al cole, y hay niños y niñas que no pueden asistir al cole. Claro, eso pone encima de la mesa, como bien decía Cristina, dos perspectivas completamente diferentes de cómo se está pasando esto. Si tú tienes que salir a trabajar o no, pues puedes guardar un aislamiento social o no. Es que hay gente que le encantaría, porque puede que sea muy hipocondríaca, y le encantaría guardar un aislamiento social por su propia tranquilidad mental, y no puede hacerlo porque tiene que salir a trabajar. Entonces yo creo que estas sí son las cosas en las que nosotros deberíamos reflexionar como sociedad, y de manera conjunta. ¿En qué hemos hecho mal? Porque digamos que la vida nos está dando una tregua, ¿no?, para pensar y para poner encima de la mesa cuáles son los retos que tiene la sociedad, ¿no? Que pensemos, ¿conocemos realmente a nuestra familia? En el modelo de vida que teníamos, ¿conocemos a nuestra familia? Yo al menos estoy descubriendo, a mí el confinamiento me ha pillado con mi familia, y yo estoy descubriendo cosas de mi familia que no conocía, y supongo que ellos de mí también, porque al final todos buscamos como aislarnos en ciertos momentos, ¿no?, en hacer cosas, o ahora el consumo que hacemos incluso del ocio. Pues cada uno ve una serie y a lo mejor no se ve ni en común, y ahora pues nos estamos obligando, ¿no?, a, venga, vamos a ver una peli todos juntos, o vamos a hacer no sé qué todos juntos, que es un punto de encuentro que efectivamente, que llega también a veces a su punto de saturación, de decir yo no puedo más y voy a bajar la basura aunque sea, pero que creo que es necesario que hagamos esa reflexión en profundidad, ¿no?, en mirar y en revisar los modelos de producción. ¿Realmente estábamos en lo adecuado? ¿Estábamos yendo hacia un modelo sostenible en términos sociales? En términos económicos parece que sí, ¿no?, pero es rentable, es rentable en términos sociales que padres no vean a sus hijos porque tienen jornadas laborales infinitas. ¿De verdad queremos ese modelo social en las sociedades que estamos construyendo? No sé, yo me he preguntado un poco esto. Yo os quería preguntar si esto es como una especie de test que tenemos que pasar, es decir, estamos hablando, Cristina, ¿no?, decía esto de que el cerebro, ¿no?, tenemos que manejarlo todo desde el cerebro, pero el cerebro también nos juega malas pasadas, ¿no?, conocemos los sesgos que tenemos que manejar, por ejemplo, ¿no?, las noticias falsas se aprovechan de ese tipo de sesgos y ahora, si cabe, es más fácil todavía, ¿no? Entonces, esto es esto que tiene que ver con este concepto tan actual, la resiliencia. ¿Nos está poniendo esto a prueba nuestra capacidad para adaptarnos a este tipo de situaciones o simplemente tenemos que aceptar, pues, que en situaciones de incertidumbre no podemos manejar todas las variables, todos los factores y tenemos que acostumbrarnos a adaptar como podamos. ¿Qué creéis? Bueno, yo era, este tiempo atrás, un poco... me rechinaba el concepto social del bienestar, me ha rechinado mucho, no lo sé por qué desde siempre, porque, vamos a ver, nosotros somos un animal más dentro de un ecosistema, entonces, ¿por qué pensamos que nuestro bienestar tiene que ser tan idílico? Es verdad que tenemos que mantener una calidad de vida mínima, ¿no?, o sea, asegurar unos mínimos, pero es verdad que tampoco teníamos por qué estar aspirando a un grado de perfección suprema, digámoslo así. Entonces, íbamos progresivamente acostumbrándonos a ese bienestar y todo, exigencia hacia mejorar, y, hombre, eso es lo correcto, siempre la tendencia debe ser a mejorar, nunca peor. Pero la vida no tiene por qué ser tan fácil como nos planteamos, sino que tenemos que hacer un esfuerzo por... Pues, por ejemplo, esta situación, ¿qué nos ha conducido a esta situación? Pues, a lo mejor, unas deficientes medidas de higiene, ¿por qué hemos descuidado la higiene? Fíjate, no sabíamos lavarnos las manos. Tal cual. No sabíamos que teníamos manos. Año 2020, los coches vuelan, no, hay que aprender a lavarse las manos, oiga. Sí. Sí, efectivamente. Y entonces es como que efectivamente tenemos que acostumbrarnos a vivir en situaciones no tan favorables, a veces desfavorables, como es el caso. Y no por eso tenemos que abandonar la vida, o dejar las ganas de vivir, o dejar de luchar, o dejar de querer mejorar, sino que tenemos que acostumbrarnos a vivir en situaciones más favorables y más desfavorables. Entonces, afortunadamente vivimos en un país donde sí es una realidad el estado del bienestar y aspiramos a más, pero hay otras poblaciones humanos como nosotros que viven en una situación mucho más desfavorecida y ellos luchan por vivir cada día. Y entonces nosotros, nuestra calidad de vida, bueno, pues se ha visto resentida en cierta medida, pero no tanto. Nosotros estamos cómodamente en nuestro hogar, no todos, que es verdad que esto está azotando a unos más que a otros, pero bueno, en nuestro entorno creo que no es justo que nos quejemos en exceso de una situación así. Yo creo que nos podemos adaptar, podemos continuar y aguantar hasta que esto acabe y hacer lo posible sin entrar en drama, ni caer en procesos psicológicos. Sin ser pesimistas o especialmente derrotistas, ¿no? Sí, sí. Yo clarificaría, la verdad, que el momento que estamos viviendo como un momento histórico, en el sentido de que yo creo que nuestras generaciones, de nosotros cuatro en concreto, vaya, por lo menos la mía quizás soy el más mayor de los cuatro, pero esta situación no la hubiéramos imaginado. A mí me queda, por ejemplo, bastante dejada, determinadas situaciones históricas, como por ejemplo la transición pudiera ser, que yo la viví de pequeño. Ahora que se habla tanto de los pactos de la Moncloa, por ejemplo, sí. Claro, claro. Y entonces estamos viviendo, yo creo, un momento histórico en el que recordaremos a lo largo del tiempo ese tipo de momentos que pasarán a la historia, que se escribirán en los libros, porque jamás hubiéramos pensado que esto no iba a ocurrir a nosotros en nuestra sociedad, en una sociedad tan avanzada, con la ciencia tan avanzada, con magníficos hospitales, sistemas sanitarios, y ver la mitad del planeta. No sé, el otro día hablaban de dos terceras partes o la mitad del planeta confinada. Veo imágenes de Madrid, París, Nueva York, lo que es Nueva York, Times Square, cuando uno ha estado ahí, parecen hormiguitas, y ahora ve imágenes todo vacío. La verdad es que nunca hubiéramos imaginado esto. Aquí la cuestión que también planteaba Giselle, y creo que ahora lo comentaremos más adelante, ¿esto en realidad va a ser una disrupción? ¿Va a cambiar nuestra vida? ¿Va a cambiar la sociedad tal y como la conocemos? ¿O va a seguir todo igual? Yo, en ese sentido, ahora lo comentábamos más adelante, yo soy bastante pesimista, la verdad, en cuanto a que, como dicen muchas voces, que esto va a ser un antes y un después. Yo creo que no, yo creo que va a ser un, desgraciadamente, ¿no? Un punto y seguido, prácticamente. Y cuando todo esto termine, volveremos a nuestra vida diaria, a nuestros problemas, y quizá nos queden algún aprendizaje de lavarnos continuamente las manos, tomar algunas medidas, pero conforme vaya pasando el tiempo, iremos relajando esas medidas y creo que, desgraciadamente, volveremos a la cruda realidad de siempre, ¿no? Por lo tanto, yo soy pesimista, ¿no? Y el debate que comentaba Giselle sobre el cambio social que debe de producirse a raíz de esta situación, no sé cómo lo veis vosotros. Yo no soy muy optimista en ese sentido. Yo no sé, Salva, estoy completamente de acuerdo contigo y creo que estamos mucho más acertados todos y con todos los colegas con los que hablo, ¿no? Y fundamentalmente con gente que se dedica a las ciencias sociales, ¿no? Estamos muy de acuerdo en el diagnóstico, en ver y en saber determinar cuáles son los problemas, pero es cierto que en el pronóstico no tenemos ahora mismo, no podemos ser predictivos, no sabemos lo que va a pasar, ¿no? A mí me hacía reflexionar un poco lo que decía Cristina al final y lo que estabas diciendo tú un poco ahora, Salva, y era fundamentalmente una cuestión. Esta situación pone de manifiesto la ansiedad que genera esta situación, pero porque nos hemos metido en unas dinámicas de inmediatez, de la cultura de la inmediatez, ¿no? Las redes sociales, además, no son más que esto, ¿no? El fruto de lo inmediato. ¿Qué es noticia ahora? Los hashtags, ¿qué es noticia? Trending topic, ¿de qué se está hablando en este momento? Absolutamente todas las redes sociales tienen ese marco conceptual, ese marco cognitivo, ¿no? Y todos nos hemos acostumbrado muy fácilmente a entrar en estas lógicas, ¿no? Cuando entramos en estas lógicas nos olvidamos de que cuando, por ejemplo, los estudiantes estudian las diferentes materias que nosotros mismos impartimos en los grados en la universidad, pues ya no hace falta que profundicen en el aprendizaje, en el conocimiento, en cómo llegar a entender un concepto, porque directamente lo ponen en Google, mientras incluso a lo mejor tú estás hablando en clase, ¿no? Lo ponen en Google y ya tienen la respuesta de manera inmediata. Claro, esta situación de tantísima incertidumbre, yo creo que pone de manifiesto lo que decías ahora mismo tú, Salva, y es que rompe absolutamente todos los patrones cognitivos que habíamos seguido durante mucho tiempo y que habíamos estado construyendo, ¿no? Claro, esa disrupción está y existe, ¿no? ¿Cómo vamos a salir de esa disrupción? Pues obviamente es lo que en la actualidad no creo que sepamos casi ninguno de nosotros. En momentos más optimistas pensamos que debe servirnos para entender esto de otra manera, ¿no? Intentar, pues, esas estructuras sociales, esas clases sociales, ¿no? Intentar paliar todos estos efectos negativos, pero evidentemente, claro, no lo sabemos y al final uno tiende a cuestiones que ya tenía conquistadas, ¿no? Pues seguir manteniéndolas y quien, no sé, quien está haciendo negocio de esta pandemia, ¿no? Pues probablemente va a querer seguir haciendo negocio con los negocios que buenamente tengan, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que sí es importante y los niños que sí creo y fundamentalmente, Cris, que sé que, Cristina, que sé que tiene dos niñas más pequeñas, salvo a tú también, pero tus hijos son más... Son niños que son más creciditos, ¿sí? ¿En cómo se están tomando esto? Porque, claro, nosotros podemos hacer una reflexión más consciente, pero es que los niños y las niñas la reflexión que van a hacer probablemente será totalmente distinta, ¿no? Oí ayer en la SER y hablaban de cómo van a llamar a la generación que están haciendo ahora, ¿no? Y hablaban de los pandemials como posible término y cómo van a llamar a los niños que están ahora en pleno confinamiento, ¿no? Y que van a desarrollar su vida en un mundo en el que a lo mejor podemos llegar a conseguir lo que teníamos, ¿no? Y un estado normal en el que podamos salir a la playa o tomarnos algo sin tener... Lavándonos mucho las manos. Pero eso no va a llegar en el corto plazo. Exacto. Pero eso no va a llegar en el corto plazo. No. Porque cualquiera que sepa un poco de esto o al menos cuando no sabemos nos rodeamos de científicos o de grandes científicos, ¿no? Que sí saben de esto y te dicen que, bueno, que las pandemias son lo que son y que el aislamiento social no a lo mejor de manera tan estricta pero vamos a tener que estar un tiempo y hasta que controlemos la pandemia va a pasar un tiempo. Entonces, esa certidumbre que ciertas generaciones necesitamos que vemos que no dan hace también o incide en una crisis política cada vez más grande y un descrédito de las instituciones que creo que es peligrosa. Sí, pero fíjate que es verdad lo que comentas pero vamos a pensar en un horizonte temporal de un año. Ahora pensamos un mes, dos meses, tres meses, obviamente todo son incertidumbres pero en el momento en el que la ciencia haya sido capaz de conseguir una vacuna que se habla de un año vale e incluso medicinas antivirales que parece que empiezan ya algunos a funcionar pues como bien dicen los expertos en pandemia pues al final esto pasará como han pasado otras pandemias el virus quedará con nosotros como algo residual como cualquier otro virus y posiblemente la vida seguirá siendo la misma que teníamos pero la cuestión que yo plantaba era que si esto supondrá en realidad un cambio social o un cambio incluso económico yo el otro día leía y os lo recomiendo un artículo en el país se llamaba contra el optimismo claro cuando uno ve ese título te llama mucho la atención y además está escrito por un científico creo que mismo Cris lo conoce de biología molecular Javier San Pedro que a su vez es columnista habitual del país y la verdad es que cuando lo leí me hizo reflexionar mucho porque caía en ese piscinismo que yo antes comentaba y decía que tenía argumentos él decía que tenía argumentos de que afirmaba que a muchas personas y que los políticos hoy en día hablan de que se generará un mundo post pandémico que cambiará las prioridades políticas económicas sociales y él decía que no lo veía que nos olvidaremos cuando esto pase tengamos una vacuna y el problema ya haya terminado nos olvidaremos del famoso coronavirus e incluso los daños económicos sí que van a quedar y van a quedar por bastante más tiempo desgraciadamente y seguramente va a quedar la desigualdad o se va a hacer mayor la desigualdad entre las clases bajas y medias durante mucho más años sí sí por supuesto durante mucho más tiempo otra cuestión seguiremos los políticos seguirán ahora que se llenan la boca con la palabra ciencia seguirán apostando por la ciencia como han apostado hasta ahora pues sí van a seguir apostando igual que han apostado hasta ahora que es prácticamente nada nada y seguirá siendo si hay que recortar lo primero que van a recortar va a ser en ciencia y en educación por mucho que digan ahora porque la crisis económica pasada desgraciadamente aprendimos muy poco aprendimos muy poco en cuanto a a desigualdad en cuanto a empleo y bueno y un buen ejemplo estamos viviendo ahora en el corto plazo y es que es tristísimo lo que está ocurriendo a nivel de la Unión Europea y que ahí es donde están nuestros representantes políticos y ellos no han aprendido absolutamente nada entonces a mí lo que me sé que vamos a salir de esta tardaremos dos meses tres meses pero el coronavirus lo vamos a superar claro que sí porque la ciencia está puesta en ello pero la parte de desigualdad social y económica eso sí que preocupa muchísimo más ¿no? y y en ese sentido pues yo también bastante optimista como este como este columnista ¿no? del país bueno en el plano científico no sé si tenemos tantos motivos para tranquilizar para encontrar la solución a este problema en la ciencia porque pensar que hay que hay enfermedades que no tienen curación hoy en día nadie nos ha dicho que esta vaya a tenerla ejemplo el virus del SIDA es otro virus tiene otro mecanismo de acción pero no tiene cura entonces creo que no deberíamos confiarnos en que bueno que los científicos están débilmente financiados y están maltratados digámoslo así en unos países más que en otros por desgracia en el nuestro mucho pero bueno ellos están todos trabajando y ellos van a encontrar una solución pronto bueno pues eso está por ver y está por ver en este en este virus que se plantea ahora y está por ver en futuros virus o futuras bacterias o eventos que pudieran ocurrir en el futuro y eso para atajar eso necesitamos una sólida inversión en ciencia necesitamos lo mismo que necesitamos cuerpos de seguridad necesitamos cuerpos de científicos que no que un científico que no ocurra como ocurre que un científico se forma porque tiene la suerte de conseguir una beca en las fases tempranas de su carrera investigadora y una vez que se ha formado no encuentra salida y cambia de gremio cambia de país o abandona entonces eso es lo que no debe pasar porque no tenemos un cuerpo de científicos robustos sólidos en este país por desgracia entonces que ahora entre todos porque es un es un virus que afecta a nivel mundial y entre toda la comunidad científica internacional vamos a intentar buscar y a lo mejor conseguimos pues muy bien pero eso no quiere decir que podamos atajar este ni otros futuros eventos que pudiesen ocurrir entonces necesitamos un cuerpo de científicos sólidos como tenemos un cuerpo de sanitarios como tenemos un cuerpo de seguridad un cuerpo de científicos y necesitamos laboratorios dotados laboratorios dotados de instrumental y financiación porque se necesita también cash dinero dinero líquido para hacer los experimentos es que ahora mismo por ejemplo que es cuando más duele el problema porque es cuando más severamente está azotando pues ahora mismo a mí se me ocurren investigaciones que podría poner en marcha y no puedo hacerlo porque no hay liquidez inmediata porque se necesita ahora entonces confiar tanto en la ciencia pues un poco confiar como en la no sé como en los santos como en el exacto yo lo que sí creo estoy absolutamente de acuerdo contigo Cristina suscribo y creo que las cuatro personas que estamos ahora mismo hablando suscribimos absolutamente tus palabras porque creo que somos personas de ciencia y sabemos un ejercito de científicos efectivamente eso es lo que necesitamos y obviamente en esa cultura de la inmediatez del cortoplacismo del que hablaba Salva claro la ciencia no se ve en el corto plazo la ciencia se ve en el largo plazo la ciencia los proyectos de investigación se ven a lo largo del tiempo por eso es necesario pero yo Salva con respecto a lo que hablábamos antes precisamente porque hemos visto que lo único que nos puede salvar de esta crisis es la ciencia precisamente por eso es cierto que el aprendizaje yo no sé si va a ser o sea yo creo que deberíamos aprender estoy contigo en el que a lo mejor aprendemos a peor que ese es el gran riesgo porque a mí por ejemplo yo siempre me voy a mi ámbito y los que me conocéis lo sabéis pero a mí por ejemplo me llama poderosamente la atención como nos estamos cuestionando la democracia todavía en bajito todavía pero oye que cuando dicen claro es que China sale de esto con menos muertes y de mejor manera porque claro como es una dictadura pues claro le podían controlar a toda la población le pusieron prácticamente un GPS nadie salía tal y que cual oye que nos estamos cuestionando cosas serias queremos volver a un estado autoritario a eso es a lo que me refiero y en ese sentido si soy pesimista porque creo que están más en riesgo más que nunca todas las instituciones o todos los avances que hemos hecho en términos sociales claro que creo que hay una desigualdad enorme lo que me preocupa es que de esta crisis no aprendamos y vayamos a peor y que el racismo pegue un repunte es que hay gente que está siendo tremendamente racista ¿por qué? porque parece que la pandemia se inicia donde sea eso es fundamentalmente a lo que a lo que me refiero que probablemente no aprendamos y no tengamos un ejército de científicos con toda probabilidad porque sabemos luego cómo funciona pero precisamente es lo que tú decías de la crisis de 2008 salimos porque al final los ciclos no hace que salgas pero cómo salimos creo que nos debemos como sociedad una reflexión o sea salimos de una crisis económica provocada por el ladrillo y nos metemos en otra crisis que vendrá y apostamos todo al turismo pero no pensamos en qué modelo de turismo pensamos simplemente en construir parques de atracciones que es lo que se están convirtiendo las ciudades fundamentalmente Granada que es la ciudad que compartimos todos en un parque de atracciones donde prácticamente es inviable vivir en el centro porque es un parque de atracciones para turistas porque Granada parece que vive de eso Jolines vamos a apostar por la ciencia que es que además tenemos una grandísima universidad unos grandísimos institutos de investigación que están a la vanguardia y en este sentido me gustaría que Cristina hablase de esto porque es que creo que podemos ser mucho más de lo que somos en áreas que son punteras y ese es el trabajo en el que está la universidad hoy y en el que creo que debe estar pero que también un poco la sociedad adquiera esa conciencia de decir oye que podemos además de tener bares de tapas podemos tener otro modelo otro modelo económico que mueve también muchísimo dinero y que hace que podamos estar a la vanguardia de la ciencia y de la investigación no solo en nuestro país sino en el mundo sí ojalá ojalá cale el mensaje pero no sé yo soy un poco en ese sentido fíjate en la humanidad me ha decepcionado ya demasiado y aunque ahora mismo estamos motivadísimos que nuestros héroes son los médicos son los camioneros son los científicos y eso eso creo yo que en tres días se nos han olvidado todo ello se nos olvida la sanidad pública se nos olvida que existe un científico y el esfuerzo que han hecho el resto de gremios y pienso que volveremos al dinero rápido el dinero fácil y rápido y cómo lo conseguimos con los parques de atracciones que decía Giselle las ciudades reconvertidas en parques de atracciones para que en fin de semana repercutan algo de dinero siempre en el mismo sector y un país débil debilitado como se ha demostrado que sin prácticamente capacidad ninguna de respuesta ninguna capacidad de respuesta dependiente absolutamente de otros países que a su vez no pueden ayudarnos porque tienen el mismo problema y esto bueno pues nada cuando poco a poco vayamos saliendo de esto pues se nos irá olvidando y se acabó me imagino que incorporaremos alguna costumbre que cuando algo cala muy fuerte como por ejemplo el lavado de manos o esa conciencia que espero que todos nosotros haya calado algunas las causas que originaron la pandemia pues entonces vigilaremos mucho que esas causas no vuelvan a repetirse me imagino pues como a generaciones anteriores que vivieron otro tipo de catástrofes y entonces se motivaron mucho y todavía arrastran a los abuelos que todavía conservamos arrastran costumbres del pasado de que vivieron en no sé a lo mejor la guerra la posguerra lo que sea y arrastran desde entonces pues me imagino que a nosotros nos calará así también y a los niños pues habrá costumbres que estamos incorporando ahora mismo que nos acompañarán el resto de la vida y eso sí permanecerá pero luego poco a poco pues nos iremos relajando y olvidando y olvidando que los pilares sólidos de un país son otros diferentes a los que creemos que no nos aportan dinero líquido inminente pero que son los que soportan el país y aquí me gustaría hacer un paréntesis y es que deberíamos mirar a los países subdesarrollados deberíamos mirar un poquito más hacia el sur por una razón meramente egoísta yo sé por desgracia sé que esos países no hemos sido capaces de atajar por ejemplo el hambre u otras enfermedades en ellos porque no nos importan lo suficiente claramente pero en este caso si de verdad queremos salir de esto tendremos que mirar hacia esos países porque el virus no conoce frontera y el virus va para allá y luego volverá estamos en un mundo globalizado la movilidad es absoluta entre países entonces el virus vamos a tener recidiva y recidiva va a ser recurrente porque va a venir si no conseguimos erradicarlo absolutamente y eso implica también a estos países el virus va a volver entonces deberíamos echar una mirada hacia ellos por desgracia no sea una mirada egoísta porque lo que buscamos finalmente es el bienestar nuestro de nuestra sociedad desarrollada pero mientras no miremos hacia allá no vamos a salir de esto por una vez yo estoy también muchas veces en esa montaña rusa que decía Giselle hay días que estoy más pesimista hay días que estoy más optimista veo que el ambiente general parece que es un poco pesimista por lo que me contáis un poco por lo que dice Salva también pero voy a intentar darle un poco la vuelta a pesar de que ya sabemos el capitalismo es un sistema capaz de hacerse con este tipo de situaciones y continuar adelante y continuar esos mecanismos pero a pesar de todo creéis que hay cosas que se van a poner en valor es decir que esto al final nos va a dejar un pozo no sé lo que decía al principio los cuidados no creéis que por ejemplo ahora vamos a poner más atención en nuestro cuidado personal y quizá también en el de los demás no sé la pregunta que os quiero lanzar es qué cosa o qué temas qué ámbitos de la vida creéis que se van a poner en valor a partir de ahora por buscar también un poco el punto positivo sí no tiene que haber tenemos que aprender de esta situación a pesar de esa situación de pesimismo en la que todos ahora estamos es verdad que esto no va a suponer una gran disrupción de la sociedad eso yo creo que no pero sí que vamos a aprender y a valorar más determinadas cuestiones vamos a valorar más por ejemplo un abrazo que antes lo dábamos especialmente en nuestra sociedad la sociedad latina Italia España especialmente una de las razones que se argumenta de por qué el contagio puede haber sido más rápido precisamente por nuestra cultura nos gusta abrazarnos nos gusta besarnos eso bueno pues quizá ¿Veis saludando como los orientales así bajando la cabeza en algún momento yo creo que a eso no llegaremos yo creo que a eso no llegaremos al principio a lo mejor no sé pero sí que es verdad que el tema de las distancias siempre lo tendremos ya en la mente por lo menos a medio plazo valoraremos por ejemplo ese abrazo valoraremos por ejemplo estar más tiempo con nuestra familia como decía antes Giselle con nuestros padres nuestros abuelos que son seguramente los que más están sufriendo ahora y de los que más nos acordamos evitamos yo llevo ya bastante tiempo todos los días me conecto por videoconferencia con mis padres ¿no? da uno miedo a acercarse incluso para llevarle la compra o cualquier cosa que necesite entonces valoraremos más también esos abrazos esas personas la amistad la libertad esto nos está también poniendo en juego una palabra ¿no? como es la libertad que ahora la vemos restringida ¿no? por esta situación y en cuanto al tema económico que antes comentabais a ver la verdad es un problema de diversas aristas ¿no? porque es verdad que la sociedad española en los últimos años se ha construido en buena parte a través del turismo ¿no? representa aproximadamente un 15% tampoco es que todo que toda la riqueza del país esté basada en el turismo quizás es lo que más se ve ¿no? pero en realidad en términos de piso lo representa en torno un 14 o un 15% luego está todo el tema del comercio y algo muy importante también tenemos importantes industrias la industria textil somos punteros la industria automovilística de producción de automóvil somos somos punteros determinados servicios básicos como financieros en puertos aeropuertos quiero decir que no 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 toda la riqueza de un país la hemos apostado al turismo es verdad que España es un país muy turístico el problema es que cambiar esto no no se puede hacer ni en el corto ni en el medio plazo es bastante complicado que la sociedad parte de la sociedad cambie de un modelo donde el 15% sea de turismo y donde un 0,5% depende de la ciencia pasemos a un modelo mucho más equilibrado eso eso cuesta generaciones porque eso implica empezar a actuar desde la educación primaria hasta la educación secundaria y por supuesto en la universidad ¿hay que dar paso en ese sentido? por supuesto por supuesto que sí y desde ya con mayor inversión en investigación y por supuesto ahí tenemos que retomar y repensar qué modelo turístico queremos un turismo de calidad que aporte valor y recursos a la sociedad o un turismo basado simplemente en 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 la cantidad de personas y poco más claro que hay que repensar también también todo eso pero claro eso implica también qué hacemos con la gente que vive de los restaurantes de los bares de claro es que por eso decía que era un problema con con mucha lista y finalmente una puntualización que me quisiera hacer es que lo que sí deberíamos de de haber aprendido la sociedad en España y en España en concreto y Europa es no podemos no podemos actuar únicamente en términos de coste o pensar solo en términos de coste beneficio en cuestiones claves como por ejemplo la sanidad no puede volver a ocurrir que ante una crisis sanitaria como la que tenemos en la actualidad los países europeos o occidentales en general no tengan reservas estratégicas de material sanitario no puede ser ¿por qué? porque le hemos cedido toda esa producción a China a China Asia Taiwán Vietnam por cuestiones de coste era mucho más barato traer una mascarilla o un respirador de China que producirlo aquí eso es lo que no puede eso es lo que no puede ocurrir y ahí yo creo que ahí sí que vamos a aprender al igual que las países tienen reservas estratégicas de oro de divisas o reservas estratégicas de incluso de petróleo o de energía de gas etcétera tenemos que tener una reserva estratégica de este tipo de material para que no nos pille como nos ha pillado que la verdad es que ha sido una vergüenza no solo para España yo creo que para todos los países desarrollados que haya ocurrido eso pero yo aquí creo que tenemos que tener en cuenta una cuestión que lo apuntaba antes Cristina y creo que es fundamental primero los frágiles que somos y los vulnerables que somos que hemos creído que éramos muy absolutamente éramos los primeros del mundo claro efectivamente pero por otro lado otra cosa y lo apuntaba Cristina es que no sabemos la siguiente pandemia que probablemente se producirá cómo y en qué términos va a ser esta parece que es respiratoria y que se comporta y que tiene una conducta de una determinada manera y entonces ahora estoy segura esto como con la gripe pasó que los gobiernos se inflaron de comprar Tamiflu y un montón de vacunas no que al final no sirvieron para nada pero ahora yo estoy segura que el cargamento que vamos a tener de mascarilla de respiradores va a ser enorme pero y si la siguiente bacteria o virus o pandemia la provoca ¿es digestiva o es un terremoto? efectivamente es que no lo sabemos entonces por eso creo que hay que ser cauteloso y por eso la inversión en ciencia y yo sí quiero hacer o sí quiero ser un poco más optimista en una cuestión yo sí creo y hablando un poco de políticas públicas porque me pongo un poco mi traje de politóloga ¿no? o de científica social yo sí creo que por ejemplo hay una cuestión que la ciudadanía o que los individuos hemos aprendido y es que la sanidad privada ¿para qué? porque sabemos que lo que nos saca de una proteja es la sanidad pública eso no hace falta que nadie se lo diga a ningún ciudadano porque sabe que cuando hay un problema de verdad donde uno tiene que ir es a un hospital público también creo que deberíamos desmitificar a los sanitarios y a los científicos no son héroes son trabajadores no son héroes y necesitan protección y necesitan tener condiciones de trabajo que se ajusten a la legalidad y a la moralidad por lo tanto no hablemos de héroes porque son personas que tienen vidas y que necesitan unas condiciones de trabajo igual de saludables que el resto de trabajos por lo tanto sí creo como parte positiva que hemos aprendido que la sanidad pública hay que cuidarla y que cultivarla y que hay que cuidar al profesional sanitario y en este sentido apostar por una mayor financiación eso sí de la ciencia porque al final es quien va a acabar con esta pandemia si se puede como apuntaba Cristina antes a mí lo que me ha maravillado de esta situación es la capacidad de respuesta tan grande que hemos demostrado tener todos nos hemos reinventado sí sí nos hemos reinventado hemos continuado trabajando adaptando nuestros procedimientos creo que son muy pocas las tareas que nos hemos tenido que dejar atrás bueno no atrás en espera de que poco a poco se vaya abriendo pero si bien algunas tareas se han tenido que quedar en stand-by todas las demás las hemos sacado a flote además con una capacidad de respuesta súper rápida estoy maravillada con eso porque es que ha cambiado la dimensión social y la dimensión temporal ¿cuántas veces hemos dicho me gustaría que el día tuviera más horas? de repente el día tiene más horas porque muchas la verdad es que es demasiado yo no sé vosotros pero a mí no me cunde eso iba a decir pero se aprovechan todas sí yo creo que es porque nos planteamos más objetivos al cabo del día entonces pero mira cuánto tiempo yo por ejemplo tardaba en llegar al campus cartuja donde tenía las clases o al campus de ciencia aparcar dar mi clase volver al PTS donde tengo la investigación o al hospital real donde hago las tareas de gestión ¿cuánto tiempo yo perdía en desplazamientos? ahora hago prácticamente todas las mismas tareas salvo las de ir al laboratorio porque no puedo todas las demás las sigo adelante pero no pierdo ni un minuto en desplazamientos y a mí estoy estoy maravillada porque es que es tiempo que utilizo para aquellos montones de tareas que yo tenía que yo le llamaba milastres atrasadas que nunca podía abordarlas y ahora de repente pues la cola aquella cola que decíamos quitamos una tarea y se agolpan tres pues no, no, no la cola de tareas está reduciéndose y entonces yo estoy maravillada es como que el tiempo el tiempo que queríamos que era un chicle queríamos que fuera un chicle y ahora mismo lo está haciendo las plazas administrativas por la situación del estado de alarma los plazas administrativas están congelados por lo tanto tenemos más tiempo para abordar esas tareas que antes los deadlines eso que nos quitaban el sueño pues ahora de repente podemos llegamos llegamos tenemos la sensación de que llegamos entonces estoy maravillada con eso con de repente tener más tiempo aspecto de aquello que no podíamos poder dedicarnos concentrarnos y dedicarnos al estudio porque antes íbamos corriendo y no nos podíamos parar pensar por ejemplo en investigación pues tenemos tenemos esa curiosidad que los científicos nos llevan a querer saber más 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 entonces a montar más experimentos a querer tener más números para poder sacar nuestras propias conclusiones conclusiones que luego no trascienden porque la falta de tiempo nos hace que no tengamos el tiempo suficiente para concentrarnos analizar los resultados en profundidad escribir los artículos y que eso llegue a la comunidad científica en primer lugar y luego al resto de la población transferirlo eso pues nos quedábamos ahí en que nosotros haciábamos nuestra curiosidad pero la humanidad no llegaba a ver esos números pues ahora creo que va a haber una inflación de publicaciones después de esto enorme ya la hay de encuestas no sé si os ha llegado alguna que otra pero ¿sois capaces de concentraros en escribir algo? sí sí por primera vez en tiempo sí a mí me quedo yo la verdad que estoy también quitando cosas de la cola como decía Cristina y luego lo que me he dado cuenta no sé si en vuestro caso ocurre es que los relojes inteligentes ahora que tenemos son ya tan inteligentes que a veces nos hacen tontos a nosotros que te dicen cuánto has dormido las horas y tal a mí mi reloj la verdad es que me dice que estoy durmiendo bastante mejor durante más sueño profundo más sueño profundo más tiempo y mira eso al menos es una ventaja que nos está traiendo esta situación por lo menos para mí no sé vosotros claro es que lo que ganamos por un lado también lo perdemos por otro dice Cristina el tema de los desplazamientos pues no sé si sabéis que por ejemplo el número de posca o de música que se escucha en Spotify está bajando porque mucha gente lo escuchaba en los desplazamientos o sea que al final esto es una búsqueda de un nuevo equilibrio claro sí, 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 sí todos son son muchas ventajas yo estoy bueno o sea no me parece que esto deberíamos perpetuarlo ya digo por mucho tiempo esto es temporal yo creo que tú apuestas por dos o tres meses más de confinamiento sí, sí bueno la docencia la docencia la docencia estoy teniendo una experiencia fantástica porque estoy tengo clase si tengo clase ahora mismo de grado o de posgrado bueno pues los alumnos de grado los estudiantes de grado ellos están ahí al pie del cañón entonces en su estilo pues ellos son todavía en una etapa poco menos madura que los de máster pero ellos están volcados grabando las clases que le hacíamos por Google Meet interviniendo por el chat haciendo preguntas entonces ellos que lo veo que están con ganas de seguir aprendiendo y motivados los de máster es que no puedo o sea las clases son súper participativas porque esta herramienta tengo la sensación de que se ha generado este año en el máster más debate que otros años en este mismo máster y me da la sensación que es que esta herramienta hace que de alguna manera se presta a la participación entonces una serie o que tienes más tiempo para participar como tú dices sí, sí pues puede ser que sea por eso también entonces yo fijaros a mí los que me conocen saben que a mí tengo un poco de tengo mucha precaución en cuanto a esto porque no me parece ninguna banalidad o sea salir solamente situaciones altamente motivadas ya no por tu salud sino por la salud de los demás ya no solo por tu economía sino por la economía de los demás que veo que esto deberíamos tomárnoslo muy en serio desde el principio me ha obsesionado mucho la salida de la gente que lo tomo con mucha precaución entonces también en parte por esto y por las ventajas que le estoy viendo a la docencia virtual me parece que me parecería adecuado que por ejemplo el año que viene por ejemplo durante el curso académico que viene teniendo en cuenta que el virus está previsto que retorne repetidas veces pienso que sería adecuado que la parte viendo que esta herramienta digital para la docencia está funcionando tan estupendamente como lo está haciendo yo abogaría porque todo el curso que viene se mantuviera la docencia digital a salvo por supuesto las prácticas que son presenciales tipo no sé topógrafo laboratorio cosas así que es que o estás presencialmente o no puedes y los exámenes los exámenes creo que también deberían ser presenciales pero por lo demás yo abogaría por una docencia virtual durante todo el curso académico que viene porque además es que estamos rentabilizando mucho el tiempo porque por eso que decías de los desplazamientos etcétera y porque veo que verdaderamente yo tenía miedo a que no hubiera debate que las clases fueran unidireccionales justamente lo que no nos gusta la lección magistral es arcaica que no nos gusta ya nada y viendo que todo lo contrario que se revitaliza el debate y que claro estos son nativos digitales estos estudiantes nuestros ahora son nativos digitales nos dan mil vueltas en este sentido entonces viéndolo lo bien que lo llevan y lo mucho que participan yo mantendría esta situación le veo muchas ventajas sí yo tú también ha introducido un tema muy interesante Cristina sobre todo que nos toca muy de cerca a los profesores y es que está suponiendo esta situación desde un punto de vista docente al menos en la educación superior esto está sirviendo esta experiencia está sirviendo como un proceso de aprendizaje como un máster intenso rápido para la universidad en su conjunto en ese proceso de digitalización que estaba pendiente en las universidades y que desde hace años se venía hablando de esa necesidad de digitalizar la universidad en todos los ámbitos no solo la docencia sino también la gestión la investigación pero especialmente la docencia y se han ido dando algunos pasos pero la verdad que muy poco a poco y de manera muy lenta en mi opinión con respecto a lo que en otras sociedades en otras universidades de otros países ya se estaba dando y esta situación la verdad es que nos está poniendo a prueba a la universidad española en general me imagino que a nivel mundial también europea pero especialmente a nivel español a nivel de la universidad y a nada hasta donde conozco y lo que nos cuentan pues efectivamente las cosas están yendo bastante bastante bien el profesorado quizá que no estaba muy familiarizado con esta herramienta de docencia virtual ha tenido que hacer aprender a pasos agigantados pero lo está haciendo lo está haciendo en general el estudiantado que pensaba que a veces que dominaba mucho la herramienta digital pues se están dando cuenta de que no todas manejaban algunas pero no otras también les está sirviendo para entender cómo hacer una poder hacer un debate un diálogo a través de esas herramientas participar en foros por lo tanto creo que bueno esto tiene también esa parte positiva quizá que nos va a pegar un gran empujón nos va a situar en la universidad en realidad del siglo XXI en la que estamos y bueno quizá esta experiencia pueda ayudar pues para que se puedan plantear más cursos más asignaturas en virtual ¿no? y apostar verdaderamente por este sistema que tiene grandes ventajas y que además esto nos va a suponer una nos puede suponer una ventaja competitiva importante de aquella universidad que se sitúe realmente en el ámbito de la digitalización de pasos agigantados va a crear una ventaja competitiva respecto al resto de universidades a la hora de captar pues estudiantes de otros ámbitos geográficos que no pueden venir presencialmente pero que sin embargo pueden verse atraídos por una universidad como la nuestra con un gran prestigio y bueno que eso exige pues poner en marcha programas de grado incluso y especialmente de posgrado totalmente virtuales hay ya algunas experiencias que se están dando en la universidad de granada muy 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 interesantes nosotros por ejemplo llevamos cinco años ya con nuestro máster tenemos dos grupos el máster en marketing uno presencial y otro totalmente virtual tenemos alumnos de todas las partes del mundo principalmente de latinoamérica y bueno pues los exámenes se hacen virtuales todo quiero decir que es posible adaptarnos a este sistema y esta situación nos va a ayudar a ese proceso tan deseado de digitalización o sea que en ese sentido si tiene un aspecto positivo ojo yo de verdad en este sentido si soy más pesimista la brecha digital yo no yo aquí soy más optimista fíjate no pero pero que como esto es percepción selectiva ¿no? de lo que hablaba Clapper en el año 60 claro nosotros nos rodeamos nosotros cuatro que estamos aquí ahora mismo que tenemos medios que tenemos internet que tenemos ordenadores pero que tenemos que pensar que mucho estudiantado no tiene acceso a todos estos recursos entonces la Universidad de Granada yo esto lo sé más por el vicerrectorado de estudiantes donde se está haciendo la universidad está haciendo un grandísimo esfuerzo un grandísimo esfuerzo por ejemplo se han repartido 233 tarjetas con internet para que estudiantes puedan seguir las clases y puedan seguir la docencia de manera de manera igual que sus compañeros y que el no tener recursos no sea la diferencia entre poder seguir aprendiendo o no entonces me parece un momento muy adecuado en el que todos estamos aprendiendo mucho en cómo dar las clases virtual pero que la universidad también como institución tiene que pensar y tiene que paliar todas estas consecuencias negativas de esas desigualdades sociales que sabemos que nuestros estudiantes pues tienen ¿no? a lo mejor hay que abrir un programa de becas que se adapte a la compra de dispositivos o a ordenadores que se subvencionen ordenadores que se subvencione conexión a internet y a lo mejor tenemos que ir en ese sentido y no en desplazamientos como se hacía hasta ahora ¿no? como una redistribución de recursos que se adecúe un poco a esto yo sí estoy completamente de acuerdo en que quizás y en eso estoy de acuerdo habría que virtualizar mucho más la docencia para muchas cuestiones salvo en los casos en los que estabais diciendo pero yo sí quiero poner como una nota mental que tengamos todos aquí presentes ¿no? en las desigualdades que esto podría provocar ¿no? y en cómo esto puede generar estudiantes de primera o estudiantes de segunda y esto sería muy terrible para el aprendizaje de los estudiantes Sí, pero no se trataría tanto de obligar a toda la gente a digitalizar ¿no? de acuerdo eso no va a terminar con el modelo de universidad presencial que tenemos pero sí que la universidad se vaya posicionando en aquellos que demanden este tipo de docencia pues que esta situación sirva pues para empujar y sacar pues nuevos nuevos títulos titulaciones asignaturas en fin para 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 meternos en el proceso de digitalización de una universidad del siglo XXI como es lo que no como es lo que no espera totalmente de acuerdo luego hay otro tema no sé si tenemos tiempo Javi sí, sí no os preocupéis el que queráis estar vosotros soy yo el que os roba a vosotros el tiempo y mal como dice Cristina ahora que os cunde tanto alguno yo quiero introducir otro tema que y dado que tenemos aquí ser la politóloga hay un tema interesante relacionado con qué piensa ella acerca de el super decreto este que ha sacado la Junta Andalucía aprovechando el estado de alarma antes hablabas del tema de las libertades de la democracia yo creo que tiene mucho mucha conexión con todo eso y a ver qué piensas caramelito envenenado es una es una pregunta envenenada sí desde el cariño yo sé desde el cariño más que nos queremos y mucho no a mí eso de verdad me preocupa y todas las reflexiones que estoy leyendo al respecto ya al principio por ejemplo de la pandemia incluso en mis redes sociales era bastante crítica con el gobierno de la Junta Andalucía con el gobierno central no sé pero llegó un momento que me di cuenta que la dimensión que esto estaba alcanzando era un momento en el que la responsabilidad que teníamos que tener era de respeto absoluto a las instituciones hiciesen lo que hiciesen para después entrar en un debate posterior de crítica constructiva o no pero el que fuese porque no me parecía sensato a las personas que están al mando sea en la Junta Andalucía que es un color político o sea en el gobierno central que es otro color político no me parecía sensato presionarles en el sentido de lo estáis haciendo mal porque entiendo que en un momento de crisis es muy complicado tomar decisiones creo que los políticos deben haber aprendido los gobiernos tienen que haber aprendido que necesitan planes estratégicos ante las crisis porque creo que es evidente que no los tenían ante cualquier tipo de crisis ¿no? esto lo puse de manifiesto por ejemplo la respuesta que dan los distintos actores políticos después del 11S ¿no? o incluso el 11M hemos visto momentos en la historia más reciente donde hemos visto que los gobiernos no tenían ni muchísimo menos las instituciones no tenían planes estratégicos de crisis a lo mejor ahora nota mental elaborar un plan de crisis ¿no? por eso decía que a mí eso es la empresa se viene haciendo cualquier empresa de tamaño mediano tiene un plan de crisis es lo primero que se implementa un plan estratégico claro pero muchas veces gobiernos e instituciones no lo tienen porque la urgencia dejando atrás lo importante hace que dejen de hacer lo que en realidad tienen que hacer por eso decía que a mí me parece peligroso y me parece muy importante poner el acento en la fragilidad y la vulnerabilidad no tanto de nosotros como humanos que también sino de las instituciones que tenemos construidas que la democracia tiene valor si nosotros la legitimamos porque si empezamos a deslegitimarla es peligroso aquí yo esto siempre pongo el ejemplo por intentar contestar a tu pregunta Salva yo siempre pongo el ejemplo cuando hablamos de los sistemas electorales los sistemas electorales se rigen en función de dos principios que es la representatividad y la gobernabilidad a sistemas más representativos menos gobernables porque hay cada vez más partidos políticos esto es lo que pasa un poco ahora en nuestra cámara estas son dos cuestiones que cualquier sistema político cualquier sistema electoral tiene que tener que quiero ser más gobernable por lo tanto quizás menos representantes para que sea más fácil que se pongan de acuerdo pues esto pasa un poco igual con la libertad y la privacidad ¿qué queremos? ser controlados para saber dónde estamos para controlar una pandemia que nos pongan un GPS en los teléfonos móviles que todos tenemos para saber los que estamos contagiados y los que no si podemos salir o no podemos salir ¿estamos dispuestos a pagar ese precio? esa es otra pregunta ¿queremos que controlen dónde estamos? esa es otra pregunta que como sociedad deberíamos hacérnosla claro es que esto es más antiguo que el andar para adelante que decía mi abuela los grandes puntos de fricción los grandes clíbits a lo largo de la historia siguen siendo los mismos esto es como cuando hablamos del centro y la periferia o del campo la ciudad o la iglesia y el estado son grandes puntos de conflicto en el que tenemos que llegar a una solución que no genere una distorsión muy grande con la cultura política que hay en una determinada sociedad tenemos que elegir ¿queremos ser controlados o no? claro obviamente las instituciones en este momento de crisis tan absoluta que quieren recortar derechos en el sentido de que necesitan controlar porque necesitan controlar una cuestión sanitaria como sociedad que deberíamos estar haciendo reflexionar de si eso es lo que queremos porque queremos que eso sea así si van a solucionar la pandemia y vamos a volver al estado que teníamos antes pero ¿y si no volvemos al estado que teníamos antes y tenemos un golpe de estado y volvemos a un sistema autoritario? no nos va a gustar tanto que no hubiesen controlado ¿verdad? eso es a lo que me refería antes a un poco la reflexión que tenemos que hacer en profundidad de los instrumentos y las herramientas están lo que necesitamos saber es para qué queremos utilizarla llegada a este punto es para qué queremos utilizar internet ¿para fabricar noticias falsas? o para darle difusión a la información veraz y divulgación científica ¿para qué la queremos? porque se puede utilizar para esas dos cuestiones entonces que hagamos una reflexión en profundidad de para qué queremos utilizar todas las herramientas que están a nuestra disposición y obviamente los elementos de control ahora mismo al gobierno o a las distintas instituciones como el ejemplo que me ponía Salva pues claro que son más complejos porque en un estado de alarma pues claro es que veíamos esta mañana la sesión de control al gobierno ninguno de nosotros ningún politólogo pensaba pero ningún ciudadano pensaba que íbamos a ver sesiones de control al gobierno con parecencias del presidente de gobierno con 15 personas en la cámara de 350 diputados más todos los senadores de la cámara alta es que no pensábamos o yo al menos jamás desde que empecé a estudiar ciencia política jamás pensé que eso pudiese pudiese pasar o un estado de alarma en 2020 sí, no, pero claro yo lo que me estaba refiriendo concretamente era si hablando de democracia que estaba hablando no tanto por el tema de las normas relacionadas con la con la libertad personal para atajar o tratar de atajar el problema de la pandemia y todo el tema de la protección de datos sino el hecho de que haya instituciones como la Junta de Andalucía que aprovechen esta situación de alarma en la que estamos para meter un conjunto de normas aprobar por la vía rápida decretos, leyes perdón a ver que me estás perdón aprobar un decreto ley con trámites económicos administrativos que seguramente no son urgentes ni son necesarios aprovechando esa situación de confusión donde el estado otras instituciones están con la cabeza en otro sitio ya lo decía Naomi Klein la doctrina del shock aprovechar este momento por ejemplo como han hecho en Hungría y hacer un estado de alarma permanente eso es lo meto y bueno y la verdad que cuando uno entra a ver ese decreto estoy leyendo aquí algunas cuestiones que aborda pues incluso creo que el gobierno ha anunciado ya que va al día 14 que fue ayer va a anunciar del constitucional nuestro sistema político nuestro sistema político pese a la mala prensa de la que goza y nunca mejor dicho nuestro sistema político tiene muchos mecanismos de contrapeso me refiero a las funciones de control al gobierno o los mecanismos incluso jurídicos que tenemos para que estas cuestiones al final no lleguen a producirse están un poco en contraposición a no sé a quizá la picaresca que pueda tener cierta institución porque le interesa en un momento puntual hacer eso que obviamente es el peor de los momentos desde el punto de vista moral por supuesto que sí pero que al final los representantes políticos que ocupan las instituciones son personas que hemos elegido todos y cada uno de nosotros no es alguien que se levanta una mañana y decide que va a ser representante público nosotros tenemos un sistema representativo que cuando no nos gustan los representantes o lo que hacen los representantes tenemos la capacidad a través de diferentes mecanismos no solo el voto pero a través de otros mecanismos de que esas personas no vuelvan a ser representantes políticos ni representantes públicos no por lo tanto lo que tenemos que tener o lo que deberíamos tener es memoria que esto a veces es lo que nos falla por lo de la inmediatez de lo que hablábamos antes porque a veces se nos olvida y entonces decimos bueno claro es que no vamos a tener memoria vamos a ser leales a las instituciones del color político que sean porque creo que el momento en el que tenemos que ser leales pero vamos a no olvidarnos de lo que está pasando para cuando sea el momento cuando no se estén muriendo 500 personas al día cuando no estén colasadas la UCI cuando no se muera un médico porque ha cogido coronavirus después de una jornada laboral de 32 horas que no es un héroe que es un trabajador cuando todo eso se pase decir bueno qué tipo de modelo social quiero construir uno en el que estas cosas no pasen y en la que los representantes políticos y públicos no aprovechen situaciones de este estilo para hacer según qué cosa pero yo creo que eso lo deberíamos hacer después porque ahora tenemos que estar en lo que decíamos un poco antes en intentar mantener la calma en intentar mantener la distancia social y en tratar de hacer nuestro micromundo por pequeño que sea lo más fácil y llevadero posible para nosotros y para nuestro entorno que lo hablábamos antes incluso Salva Cristina que todavía no se había incorporado de cómo estaba siendo la docencia pues precisamente eso optar por los modelos que los estudiantes quieran yo se lo contaba antes yo al principio pensé en hacer vídeos y que ellos lo viesen ellos decían que preferían tener la rutina de dar las clases vamos al modelo que ellos prefieran porque entiendo que en este modelo tenemos que facilitarle las cosas estamos ahora debatiendo en cómo van a ser los modelos de evaluación yo estoy tratando de pactar con mis estudiantes cuál va a ser el modelo de evaluación porque sabemos que las circunstancias son excepcionales para ellos y para nosotros por lo tanto creo que somos animales sociales esto ya lo sabemos desde hace mucho tiempo por lo tanto necesitamos de esa interacción y de esa empatía de empatizar con los vecinos de arriba cuando hacen ruido y no paran de molestarnos a lo mejor o empatizar con el estudiante que no se puede conectar y proponerle un modelo alternativo de evaluación empatizar con absolutamente todas las personas que estamos en diferentes momentos de nuestra vida profesional personal laboral no sé de cualquier estilo ante esta situación que es como una especie de parón y que obviamente lo decía Cristina antes esto va a durar mucho tiempo y de esto no salimos de manera individual de esto salimos de manera colectiva y a problemas de los que tenemos que salir de manera colectiva solo podemos afrontarlos con soluciones colectivas no individuales que es que que yo me quede en mi casa está muy bien para mí pero que si no se quedan los demás da igual por lo tanto soluciones colectivas pensamiento la acción colectiva que es de lo que de lo que muchas veces en ciencia política hablamos que ahora cogen o cobran muchísimo más sentido me viene muy bien que saque a colación precisamente el tema de la empatía y de la sociabilidad porque ahora mismo uno de los únicos momentos que tenemos para socializar si es que se puede considerar a esa socialización el aplauso efectivamente de la de la ocho ese momento compartido no sé cómo lo estáis viviendo en vuestro diferente entorno es decir cómo está siendo ese ritual social en el que ya no sé si aplaudimos tanto a los sanitarios como un poco a nosotros mismos y a decir estamos aquí seguimos en la brecha bueno pues mi barrio está muy animado ¿estáis montando fiestas? ¿algunos sitios? bueno bueno aquí salen los vecinos con mucha energía aplauden y durante la semana santa los que eran como se dice capillitas pues salieron disfrazados perdón de nazareno sí sí bueno aquí se ponen los himnos correspondientes las marchas de semana santa correspondientes y esto es una feria o sea que tú en semana santa no te has librado tampoco no no aquí hemos tenido las marchas de semana santa desde primera hora de la mañana a toda pastilla y no muy bien porque me parece como un gesto hay veces que los gestos dicen mucho y ¿qué dice? salir aplaudir ¿qué dice? pues dice que estás celebrando la vida que estamos vivos celebramos que estamos vivos agradecemos la vida tanto en el plano físico como en el trascendental ¿no? en lo espiritual aquello en lo que cada uno crea despedimos a los que se han ido en situaciones tan tan dramáticas pues un pequeño gesto de despedida hacia ellos y sobre todo a mí lo que me parece más impactante es para los niños porque los niños ellos entienden pequeños pequeños gestos y ellos son conscientes del sacrificio heroico que están haciendo porque es que es espectacular lo bien que están portando pero no es autoresignación ellos están por lo menos lo que yo veo así de mi entorno mis niños y los niños de mi entorno ellos lo están viviendo bien piensan que están haciendo una cosa heroica y bueno también le estamos intentando facilitar nos hemos convertido en sus profesores en sus animadores educadores y ellos yo creo que lo están viviendo bien y ellos creo que son conscientes de que ellos están haciendo un acto histórico y heroico son conscientes de estar salvando vidas como efectivamente y yo creo que eso les va a marcar yo creo que cuando cuando pasen los años y piensen en esto lo contarán como una hazaña heroica que lo es que lo es así que me parece un gesto muy bonito sí la diferencia con otros momentos históricos va a ser que igual cuando preguntamos en el 11C ¿dónde estabas tú? aquí la respuesta va a ser la misma para todos en casa eso eso va a ser una constante y yo creo que podemos hacer dos cosas las las personas normales que no ahora mismo no tenemos sanitario básicamente una fundamental es quedarnos en nuestra casa salir lo menos posible y una segunda pues homenajear de alguna manera a aquellos que sí que se están dejando ahora le ha tocado dejarse la piel y bueno pues claro lógicamente una forma de ese aplauso a la 8 una forma de reconocer ese trabajo yo donde vivo como decía antes una urbanización con casa un poco alejado entonces no se vive de la misma manera salimos a aplaudir pero no no es ese supongo ese ruido que debe de haber en la ciudad cuando uno sale al balcón lleno de bloques de pisos y todo a la vez depende de la calle en mi calle no salen todos tampoco entonces debe de ser como más emocionante digo por lo que veo en la noticia tiene un punto emocionante debe de haber un punto como más emocionante que bueno aquí somos 5 o 6 casas y además con ciertas distancias entonces se escucha alguno incluso pone el famoso resistiré a toda caña para para dar ánimo pero esto también es una forma de socialización que yo veo muy interesante porque cuando uno ve esas imágenes de esa gente que que sale en el balcón que están haciendo juegos a través del balcón que están dejando rodar su creatividad y salen múltiples actividades el otro día vi a gente jugando a las cartas entre en los balcones ¿no? en televisión y yo me huelo un bingo en mi calle de aquí a poco si no yo creo que eso debe de ser debe de ser bastante emocionante la verdad en ese sentido yo me lo estoy perdiendo pero bueno a mí me parece absolutamente que es un punto de encuentro o sea hemos conseguido a las 8 de la tarde aplaudir por supuesto a los sanitarios a la gente que está que está más cerca ¿no? de toda esta crisis sanitaria pero también a nosotros aplaudir a los niños yo todo mi entorno también con los niños pequeños para los niños es como el aplauso es el momento del día el momento del día en el que hay que salir y hay que oye que tocan los aplausos ¿no? que es como un momento que todos tenemos grabado y da igual lo que estés haciendo pero a las 8 sale lo que sí noto no sé al menos en mi zona y esto va por zona efectivamente esto del contexto es que cada vez sale menos gente y los aplausos duran menos fruto probablemente de que cada vez llevamos más tiempo en casa y quizá el cansancio va siendo va siendo claro pero si me parece bonito e importante porque yo creo que recrea muy bien la necesidad que tenemos de contacto de que somos animales sociales y aunque sea en la distancia necesitamos vernos y necesitamos escucharnos también eso como consecuencia yo creo que va bajando también como va bajando también con la intensidad de la propia pandemia ¿no? en el momento más malo de que estábamos subiendo claramente con miles de muertos mil muertos prácticamente al día la gente como que se conciencia más ya se está viendo bueno un poco más el final del túnel gracias a Dios tenemos bastante menos fallecidos al día contagios bueno y eso pues también hace que la gente vaya estabilizándose en cuanto a su estado de ánimo pero bueno ojalá no nos olvidemos nunca de ese trabajo que ahora están haciendo los sanitarios desde luego oye no os quiero quitar tampoco más tiempo que son ya las una y media querréis comer también querréis descansar de mí un ratito así que se ha pasado rápido ¿no? eso es que estaba ya por ejemplo no tenemos palique no tenemos palique oye la última cosa que os quería pedir es que bueno pues a todos los que nos estén escuchando que nos recomendéis algo puede ser un libro puede ser una película puede ser algo que estéis haciendo no sé ¿no? últimamente por ejemplo oye pues empezad a tocar un instrumento que siempre he querido y nunca lo he hecho pues ahora puede ser el momento no sé darnos alguna alguna recomendación bien porque estéis haciendo bien porque estéis leyendo viendo etcétera lo que queráis bueno yo lo tengo muy claro recomiendo la literatura científica ahora más que nunca a leer papers así a leer papers a saco los que se atrevan Cristina tu índice H va a subir un montón el año lo que estoy viendo aún no ha dicho lo que era la metalómica eso lo tienes que explicar lo recomiendo sí sí recomiendo la literatura científica si no es las fuentes primarias porque uno no se atreve y eso pero la la ciencia adaptada la divulgación ahí tenemos nuestro súper Carlos Centeno haciendo un trabajazo acercarnos un poco a la ciencia porque la ciencia en esta situación concreta nos ayuda a entender mucho lo que está pasando tenemos que entender tenemos que entender para saber afrontar y la ciencia ahora mismo nos está dando muchas lecciones de las causas y de las consecuencias y de los caminos que debemos seguir entonces sumergirnos un poco en la ciencia que la tenemos ahí un poco apartada ya digo si no es la ciencia en origen la adaptada a los distintos niveles la divulgación pero la buena no los fakes como decía creo que Giselle comentó antes no lo sino la de las gárgaras con sal nada si alguien lo está intentando ni se le ocurra no sirve para nada y eso es el momento que lo que recomiendo es esto y llamo también a la solidaridad solamente podemos salir de esto con un poco de solidaridad con lo más pensar en los más afectados entonces eso no quiero que termine me imagino ya no intervengo más veces entonces por favor a partir de ahora si queremos de verdad levantar cabeza como país como sociedades tenemos que ser un poco solidarios con los más afectados por esto y ser realistas que todos vamos a perder un poco o algunos me imagino que ganarán porque todos no pueden perder para que alguien pierda alguien tiene que estar ganando entonces que seamos realistas quienes estamos saliendo perdiendo y en qué magnitud y hacer un poco de esfuerzo por los demás cuando pase esto me imagino que todos tenemos que arrimar el hombro asumir que también nosotros nos tenemos que perjudicar para que otros que de verdad han sido muy maltratados por esta situación levanten cabeza y un reconocimiento también pues a los abuelos a los abuelos los grandes perjudicados de esto un beso súper grande a todos los abuelos que nos tenemos en stand-by que tanto recurríamos a ellos que son nuestros pies y nuestras manos y ahora no podemos ni verlos pues un beso súper grande a los abuelos mis padres yo creo que me van a secuestrar al niño en cuanto lo vean otra vez me lo van a secuestrar una semana o algo así casi seguro ya lo ven si acaso sí mi niño también tendrá ganas ¿sabes? de perderme a mí de vista un rato seguramente seguro gracias Cristina venga ¿quién sigue por ahí? Salva venga pues yo quería también terminar un poco recogiendo el guante que ha lanzado Cristina y efectivamente yo como economista sí que yo creo que una de las de las formas más solidarias en las que podemos participar para salir de esta aquellas personas en las que tenemos una posición gracias a Dios pues somos funcionarios y seguramente vamos a tener una posición saneada económicamente cuando salgamos de esta algo que podemos hacer es gastar nuestro dinero en restaurantes españoles en vacaciones cuando podamos hacerlas si nos dejan hacerlas de luego los bares se van a inflar en España y bueno contribuir en la medida de lo posible a reactivar la actividad económica porque de esa actividad económica depende muchas de las personas que ahora pues lo están pasando más y lo van a pasar más en el futuro en cuanto a películas y series yo recomiendo una película incluso el otro día a través de whatsapp privado lo comenté con Giselle y es no sé si lo habéis visto de El Hoyo que incluso que incluso he leído fijaros he leído que es la segunda película más vista en la plataforma de Netflix no solo en España una película española de producción española sino a nivel mundial en Netflix y la verdad es que hay un poco de todo cuando uno empieza a ver y a escuchar por las redes sociales un poco sobre la película pero yo creo que vale la pena verla y quedarse un poco al final pensando esto de qué va y justo eso me acuerdo que lo comenté con Giselle que te ha parecido y se queda uno bastante pillado así que sin hacer spoiler el que pueda que la vea y luego una serie muy divertida esta se la recomiendo a Giselle hay una que he visto esta no es que sea una gran producción una gran serie es una serie española también que que va de politiqueo podríamos decir que es como tiene como se llama Vamos Juan y Vota Juan no sé son como es una serie que tiene dos temporadas la primera se llama Vota Juan y la segunda vamos Juan y está creo en la plataforma de Movistar la podéis encontrar la verdad es que es súper divertida muy divertida muy graciosa y vais a pasar unos momentos graciosos y a ti Giselle que te gusta el politiqueo la vas a disfrutar la vas a disfrutar muchísimo no ha quedado claro Giselle un placer compartir con vosotros esta mañana y que esperamos vernos pronto de tomarnos un cafelito juntos y una cervecita y hablar bueno pues yo para mí esta ha sido la pregunta más difícil que conste Javi ¿esta última? ¿en serio? sí en serio porque claro recomendar una serie o una peli no sé era como mucha responsabilidad entonces no sé claro a mí mi dimensión profesional pues me hace House of Car que supongo que la ha visto mucha gente pero tiene una versión inglesa que ha visto menos que ha visto menos gente que ha visto mejor efectivamente perdona Giselle la de Vamos Juan es la versión española de House of Car por eso te va a encantar española en el sentido de que también menos drama más comedia pero muy españolizada típica de España al margen de la de las series The Culto No Borgen no sé The Good Wife en fin es que se me ocurrían muchísimas que he apuntado The Crown Breaking Bad Homeland no sé además es un tiempo que quien tenga tiempo The Wire The Wire sí claro es que corro el riesgo de dejarme alguna me refiero que puedes ver series que ya han terminado y entonces puedes verla en plan maratón por lo tanto ahora es tiempo de que se pueda hacer eso pero había elegido dos películas dos películas para adultos una era El Hoyo que efectivamente además empecé a verla y me estuve escribiendo con Salva precisamente y bueno a mí me ha seducido es una película dura es una película desagradable en algunos momentos pero es una película muy necesaria yo creo que hablar de estructura social hablar de muchas cuestiones que tampoco voy a hacer spoiler pero creo que es importante Joker que además creo que le han puesto de manera se puede ver me refiero que han han cedido y hay enlaces que estaban en el cine pero que ya se puede ver me parece también absolutamente necesaria para hablar otra vez de lo mismo habla de desigualdad también exacto de exclusión porque creo que en este momento son cuestiones en las que de verdad deberíamos centrarnos pero había pensado también en una peli más para pequeños y pequeñas y para que también la veamos los padres porque es una película yo la pongo muchas veces de ejemplo en clase del revés la película de las emociones sí porque considero que es una película que tiene una lectura muy plana para niños y para niñas donde de alguna manera viendo esa película pues como no son capaces de ponerle palabra a los sentimientos porque es muy difícil le ponen forma y es mucho más sencillo pero yo creo que esa película tiene una profundidad muchísimo mayor que los adultos cuando la vemos podemos reflexionar y como pasamos a lo largo del día con toda probabilidad por todas esas emociones por la ira por el asco por el aburrimiento por la tristeza y por la alegría me parece interesante y creo que es una película para ver en familia para que los niños disfruten y para que nosotros pensemos en todas las emociones y en que los niños también y las niñas sean capaces de ponerle nombre a lo que están sintiendo y otra peli también para niños Brave ya está ya termino es como la antiprincesa que creo que también es momento de mitificar a las princesas tal y como las conocemos y de construir otros marcos conceptuales en torno a las princesas pero fundamentalmente del revés muy bien Giselle el puntito ese de nuestra vena feminista que salgáis a relucir aunque sea en el último momento que buena oye muchísimas gracias por participar en estos encuentros UGR en casa yo creo que poco poco a poco volveremos a esa normalidad no sé si más o menos normal pero pronto seremos libres libertad que bonito nombre pronto seremos libres para vernos otra vez para abrazarnos y bueno esto es simplemente seguir manteniendo un poco también el contacto para esto sirven también estos encuentros nada más que recordar a los que nos están oyendo este viernes volvemos a realizar otro encuentro de este tipo UGR en casa aquí en Radiolab UGR el viernes a esta misma hora a las 12 y nada emplazar a que nos sigáis también en directo pues para plantear preguntas o para participar de la forma que queráis y nada salva Giselle Cristina muchísimas gracias por estar ahí al otro lado de la ventana gracias por abrirnos vuestro balcón o vuestra ventana a donde estáis ahora confinados o confitados como decíamos al principio las dos cosas y nada que un fuerte abrazo y que gracias de nuevo y que hablamos pronto muchas gracias es enorme ha sido un placer sí de verdad que sí un abrazo un abrazo fuerte ánimo nos vemos pronto hasta pronto innovación datos ciudadanía poesía actitud nutrición comunicación rego aprendizaje todo esto y mucho más en Radio Lab y mucho más